Acompañadnos junto a Machado para seguir sus pasos por Segovia. Llegó en 1919 y aquí estuvo 13 años. Estamos haciendo a la inversa el itinerario o el recorrido, el paseo que Machado haría todas esas mañanas cuando salía de clase hacia la pensión donde él se alojaba en esos 13 años que vivía en Segovia. Esta habitación se cierra, la pensión sigue funcionando y pagan todos los días el alquiler de la pensión para que nadie entre aquí. En el instituto los alumnos le apodaban Charlotte porque debía de tener un andar un tanto vacilante. Aquí en Segovia Machado conoció a la que sería su musa Guiomar, Pilar de Valderrama. Hay mucha poesía de Antonio Machado escrita en un coche. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. ¡Escápate de viaje con Antonio Machado! ¡We are from Taiwan! ¡Escápate de viaje! ¡Hée, ae! ¡Hée, ae! ¡Gracias!